La tiene Necaxa que despeja Bekeles hasta Puch, que mete el cuerpo y consigue saque de manos. Un 89 de estatura, asistido como bandera número uno Alejandro Ayala. Conduce el balón, cruza línea central de medio campo, se le atora la pelota, finalmente la pierde. Y sale Puch a toda velocidad por el lado izquierdo. Le hace la pasada, allá bien toca para Espíndola, que se mete al área, saque el... Conduce la pelota, tocan para Puch, el equipo de Rayos. Y ahí van, la tiene el equipo de... Esto es para Pizarro, para Dueñas, tocan para Dueñas, arriesga la pelota, la roba Puch. Lo enfrenta, hace el recorte, ya se lo llevó, sigue bailoteando Puch. Le llega ahí Pizarro, la tiene que pisar, pero Pizarro se rehace bien. Cuando empieza esa alta presión y lo está haciendo muy bien. La tiene Puch, se abre el espacio. Tocaba por la pelota. Para Espíndola, que se bota bien y la deja para Puch. Puch bailotea bien. Ahí toca la pelota para Gallegos, que lo acompaña. Manda el servicio al área y al radio. Corta Quino, la pelota elevada. Finalmente, la busca Bequeles, tocando la pelota ahí para Puch. Puch, bien participativo en el partido. Tocando la pelota para Bequeles. Bien lee la jugada, la pelota de atrás. Y toca la pelota para Puch. Puch, que tiene que frenar. Se quita la marca de Ismael Sosa. Toca ahí para Espíndola, que no alcanza con la velocidad más limpia. ¿Qué marcará el cambio en el partido? Un gol, un jugador, una jugada. Torres Nilo, que le mete piernas. Gana la pelota, pero la pierde infantilmente. Y ataca el equipo de Rayos. Y allá va Puch, que tiene que frenar. Finalmente va por la izquierda. Ese es el problema, lo del Gringo Torre en el medio campo, que no está dando lo mejor de los partidos. La tiene Espíndola. Le cuesta circular la pelota al equipo de Rayos. Allá van con Puch, que bien la gana. Se llevó a dueña, sigue Puch. Lo acompaña. Ahí Espíndola, prefiere hacerla individual. Ahora sí le suelta la pelota. Que se quitó la entrada de Pizarro. Toca para Puch. Y ataca Necaxa, si no con mucha velocidad. Cada vez mejor Necaxa, Tigres. Buscándole la fórmula. Ahora vuelve Sosa a la derecha. Aquino a la izquierda. Le está moviendo el Toca porque ve que Necaxa es superior. El balón. Lo tiene Puch. Y empiezan a llegar saludos. Con Isihara. Jairon, cambio, ojo por derecha. Allá van con Isihara. Que tiene el balón. Se apoya en Javi Baez, que le regresa de primera. Conduce bien la pelota. Ahí el balón. Finalmente, era Puch el que estaba atacando por ese sección. Pero finalmente no produce. Y si Tuca lo puso ahí, tendría que hacer modificaciones. Porque no, no está pasando nada por aquel lado. Allá la busca. Le meñas, este para Hugo Ayala. Otra vez para Dueñas. El pollo. Trata de llevarse bien. A quien pero le pegó muy mal. Y luego este trazo largo para Puch. Vamos a ver al chileno que se encarrera. Van tres para apretarlo en la marca. Se mete al área. Se quitó el primero. Toca balón retrasado. Espíndola la tiene. Va con la zurda. Recuesta. Suelta el arquero. ¡Gol! 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 ¡Gol de Puch! Regalo de Nahuel Guzmari Puch. La firma con clase. Y pone el partido en chino para Tigres. Le cansa. Ya está ganando uno por cero. Mario Castillejos. La verdad es que ahora entiendo por qué a Puch. No lo manda a hacer recorrido a marca. Y cuando la jugada había armado muy el contragolpe. Y un partido que Tigres arranca dominando fuertemente el segundo tiempo. En un balonazo largo. Arman el contragolpe. Se había enfriado en los brazos. Y en las manos de Nahuel. Y luego Puch tiene el detalle. No se vuelve loco. Tiene una idea. Y le hace un sombrerito. Para que el error de Nahuel se vea más humillante. Necaxa 1-0 con justicia. Prefiere por el centro para Guiñac. Hace bien la cobertura el equipo de Necaxa. Y espera. Ahí Puch le comete en falta.